Hablando con prohibida Yo le mantengo su anonimato Yo no Además pero Su anonimato pero si José Ángeles Hola, 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 muy buenas Me he ido aquí al canal de los fanáticos De Red Redemption, soy Zayfid Y vengo aquí a traerte un pequeño vídeo que lo jugamos en directo Con toda la familia, así que bueno No me alargo más y te dejo con el vídeo Que lo disfrutes O si estáis, VoxCross Manifiéstate Ah mira, Forlova está por aquí también Muy buenas señor Perdóneme si le ha molestado El toquecito por el culo pero es básicamente La religión de este canal, ¿sabes? Te pones por detrás y toquecito Es que ha sido realmente brutal, me está encantando Y al igual que yo lo hago Yo fomento que me lo hagáis Los toquecitos en el culo Ahí está, ¿quién está haciendo ese me la pela? Muy mal, ¿eh? Muy bien Tío, tipa siempre ahí dando caña Mil pavos a por tipa Yo antes he pavado mil pavos por ti Nada más que por eso, Guillo Este no es Red Redemption 2 No es Red Redemption 2 Pero hay caballos Tenemos coches que tienen Nada, no voy a hacer chistes Demasiado malo Tipa, no me gusta Forlova Dedícame un acoplar Por favor Dedícamelo Qué bueno, tío Me están desfasando Sefi, vi vídeos viejos tuyos Y se nota que te ha crecido la barba rápido Pero bueno Pero bueno, pero es verdad De hecho es verdad Antes me la recortaba más Ahora me he dejado aquí la perilla crecer larga Un saludo al amigo Owen Hughes Que se ha pasado aquí por el canal Hombre, Owen Hughes Oto de los clásicos Ahí estamos Con esa salida relámpago Estilo Super Mario Kart Hemos empezado cuatro Y joder la familia ahora, ¿eh? Además creo que prácticamente Todo es family, ¿no? Es que tengo que ver Pues casi, casi sí Joder, en serio Es que te he dicho Es que esto ya da gusto, tío Por favor, que me están dando Oh, qué buen toquecito me han dado ¿El quinto? Pero qué coño me estás contando ¿Qué vas, quinto? Ah, o similar Hay como dos Dos caminos, ¿no? Sí, se ha dividido Lo que pasa es que no sé por qué Va quinto Va tercero Ahora voy primero Por poco tiempo Sí, está todo muy raro Supongo que porque no hay ¡Fuck! Ahí va ¿Qué ha pasado? No, no, no Aquí está Meg haciendo de la suya Efectivamente dijo ¡Hostia, qué guapo! Enfrentamiento por los puntos, tío Hostia, qué bueno, ¿no? Madre mía Pero que se haga aquí el troleo ¡Uy! No me fío yo de nadie, chavales Yo he hecho ahí un quiebro, guapo No me esperaba Me daba miedo Y a ese michoacano ahora primero Por favor ¡Oh, mierda! Tío, qué guapo Pero claro Aquí nos podemos meter en rebufo Hostia, pero podemos ¿Hay que dar la pelota? Hostia, tío Pero este modo es brutal, ¿no? Hostia, ¿y ahora hay que meterse de verdad adentro? ¿Hay que marcar? ¿Tenemos que marcar? Pero este, en serio ¿Cómo no habíamos descubierto este modo? Además, creo que eso lo han renovado O sea, que este modo ya estaba, ¿crees? Sí, bueno Las carreras estas son guapas Lo que pasa es que nadie se está No, digo las de Easy Digo las de Easy Las del cochecillo este No, estas no Estas ya no estaban antes Creo que había Simplemente han metido Pero vamos, no lo sé Bueno, DanielGP Que se ha pasado por aquí Un abrazo, tío Tío, uf ¿Cómo está esto de palitrón, qué? Sí, te estoy viendo por detrás Y va a saludar a Peña Aquí, amigo de la crew Que se acaban de meter Y en el chat Y joder, es que no puedo No, no, no Aquí estamos a full Así, rápido Luis Fernando Hola, hola, hola Muy buenas Estamos aquí de locos Metidos por la carrera Y mata de uquiqui Perdón Mata de uquiqui Que no he podido ver El Nick viene Es que, tío Es que ahora Hostia Oh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién se ha quedado atrás? Mega, lo has intentado Pero no lo has conseguido Esto pasa por troll, chavales Ay, cabrón Ya no estoy troleando Pero, tío Es que estaba viendo El toquecito de Mega Que te estaba pegando Por detrás El pequeño toquecito Ya es el segundo Antes, cuando iba primero Cuando era primero Cuando en mi época Lleve a primero Pero no lo ha conseguido O sea, ha sido un toquecito Pero bastante No, pero ha sido bueno Lo que pasa es que ya freno Cuando lo veo Cuando veo llegar a alguien así Lo veo llegar Y digo Ay, que te cojo Uy, uy, uy Michoacano Le quería meter ahí Uy, y a ti también Te quería meter un poquito El culote Ahora a todo el mundo Hay que meterle el culote Hombre, por favor Ay, ay, ay Que te cojo ¿Se fiesta primero? Si estoy yo primero No entiendo Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, no El bastu Hostia Michoacano Qué pedazo de toquecito Qué buena ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Vamos, te ha tirado Pero que te ha tirado Literalmente No, pero la he hecho Y además Él no se ha visto Relentizado Ha sido brutal Me ha encantado Y casi para nada Así vamos Por cierto, señores Nosotros decimos Lo del toquecito En el juego ¿Vale? A ver si nos vais A ver por la calle Y nos voy a ver Toquecito en el puto culo Te vas a enterar, cabrón El toquecito El toquecito Eh, trampa penal Oh, hostia ¿Sabes quién disfrutaría Aquí un montón, tío? ¿Quién, quién? El puto Vito, Guillo Estaba pensando, tío Vito hace El puto Vito Aquí disfrutaría Como un cabronazo Pero como loco, ¿sabes? Pero Vito, ¿qué ha pasado con él? Hace un huevo que no lo veo No sé Ha sido mucho, mucho, mucho Y además es que estaba muy chulo Porque era el troll super Era el auténtico troll Por definición Uno de los mejores trolls De toda la vida Había ese Uno de los mejores trolls Johnny de la Rosa Muy buena, señor Uf Hostia, hostia Estaba mirando los comentarios Y he visto a gente Que está haciendo cosas raras Pero por la carrera Sí, por la carrera O por los comentarios O la carrera de los comentarios No, los comentarios guay Forloval se acaba de hacer Una picha, un lío ahora mismo Que no podía con ella, eh Y no le he hecho nada, eh ¡Oh! Joder, ¿por qué digo nada? Vámonos que nos vamos Hostia, Forloval Me lo merecía Hostia, tío Justicia Divina No me lo puedo creer, tío ¿Sí? ¿El qué? ¿Quién, quién? ¿A ti? Sí No, no, no ¿Quién viene atrás A castigarme? A mí sí me han hecho Justicia Divina ¿Quién me he puesto base? El primero Ah, vale Pero va a durar poco Sabiendo mi suerte Yo voy quinto ahora Hay alguien que viene Le saludo una mano Y sigo con la carrera El amigo Owen Hughes Diciendo de nuevo hola Pues hola, señor Ya te habíamos visto Te habíamos saludado Hombre, Owen Hughes Saludado, pero con honores Hostia, José Ángel ha sido suicidado ¿Suicidado? Megatroni o Joselito, por favor Hablando con prohibida Hombre Yo le mantengo su anonimato Yo no Además, pero Su anonimato Pero si José Ángel Le dice más información ¡Oh, chaval! El primero Por primera vez En la puta historia Aun habiendo así Troleado por Mr. Ball ¿Qué cabrón, tío? Yo quinto, tío Si es que no me adelantan ahora ¡Oh, chaval! Hostia, tío Te merece una enhorabuena, ¿eh? Malditos cabrones Y sin jugar A intentar reventaros Ni nada por el estilo Es la victoria La victoria de Vivien Métele el nitro, Rafa ¿Qué has dicho de deformación? De información Esos chavales ahí Con esos dedos arriba Y esos caballos ¡Penco Lusitano! Hombre, muy buena José Vargas Y muy buena Brian Valdés también Joder Hoy estáis de racha, tío Es verdad, he ganado yo primero Después tú Venga, venga Esto lo vamos a ir manteniendo Y por favor, señores No estoy viendo por el chat Esos pencos Lusitanos Que esto Me estoy sintiendo muy mal Me estoy sintiendo realmente mal Me siento pencos Lusitano En el chat Por esa victoria Maldita sea Yo de verdad Que la carrera Solamente han sido Cinco minutos y medio A mí me ha parecido brutal Ha sido Me he mantenido Si he sudado O sea, si hay unos cabrones Desde el toquetazo de Mega Al principio Digo, ya está No me recupero ¡Mira! ¡Pon! Ahí está, chaval La voy a subir también La voy a llamar toquecitos El toquecito No, mira Johnny Elmos Está por aquí Y M. Ryan No sé Joder, tío Vamos, peña de la crew Y se cumple mis sueños Si llegamos hoy A las 40 personas O sea O sea